Gabriel González Es DJ Gatomix Besito de tres con tu amiga Aunque no te lo amas Pero en medio lo Tengo que la noche Besito de tú Quieres que Bebé, pero te quiero Se aburrió de sus agujas en el islam No sabe el mal Y nadie entiende Por culo Y ahora quiero tomarse Que con la pena Yo le digo Si elico está Pero en la cama es criminal Si empieza no para En su celular Hoy no somos nada Grabamos una salta clara Ya buscando que la sola Quede lo esto a que No son el dejo de cuando Quieres que el trico Lo que es criminal Y no sabe Ella es la que me crimina Aunque ella es de Medellín Ahora vive en Miami Contando Písima Y amanea otro Porque no tiene que Curie es cotizado Ella se ha acostumbrado Pero no le da Los chavos Con el tablao Es que no tiene que Lacerle Normal Que siento Casi Oh my God Busca en el que tu lado No me Si de la rumba Más yo Tú subes De los juegos Es que tu no Ver mis pensados No me enorgullece Calladita Pegadita a la pared Calladita Pegadita Pegadita Pegadote Desde el día Espíjate La lenta Vamos Despierta Con tu nena Léjate Con la pared Y tu ala Milla Rápido Te busca Va un mes Tiene mi cabeza Pensando Bailando Busca Jugando a que no Jugando a que el mundo Nos Oyendo la canción Tal vez Me borracho Sin ti No aquí No estás Es que tú Estas De unido Si Bien Más buena Bebe Bebe Y en Más No se me quitan Tengo esa curiosidad Ay Muchísimos Si me fallan Me conmigo Que conmigo Ese crícola Demasiado Bien Orgullosa Tiene Tú Antisocial La dieta Es la Plig Al Si no Si no Si no Si no Eres Nunca Había Que No se Nen Mío No es Dame Pero Más Jugar La persona Y Dere Degan Daño No 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 Baby, vamos otro round, tiras, baby Dice que no va, dale diablo, dale suave, aprovecha y mento Dice, hoy bajo el FM, mejor yo te paso a buscar Vamos otro round, dime, dime más Recuerdo desnuda, cuando me lo que le pase Sale suave, y tu tarza, claro, los cannes y las amigas dicen que están a vapor Quisiera, para no quita un botón para, para no sufrir Querer, conmigo rompe en pedazos Y ese era, porque se te rompe que Lo quisiera no querer, y cambio, tú así no eras ¿Qué será? Es que se me rompe que quieres Hay dolor, que es hoy Eso, 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 eso No sé que me quieren, mami, yo sé que me llame por nada del montaje Está sonando con el blanco Preso a treinta, no me hablen de eso Dan, dan, dan Pantando al infunto a robar Dame, mami, yo sé que me llame por nada del montaje No creas que sin ti, estar sin ti, pero me estancé más de más Y si fiel, y si, quiere vivir, es mi olvida, palabra Sin ti, yo no puedo vivir, no juegues si tú quieres, pero a veces ya me sé muy bien Y si fiel, y si, quiere vivir, no juegues si tú quieres, pero a veces ya me sé muy bien La playa, como mojito, cuento con novela, en su estatua, doblar tu tato, por mí yo se nota A ti me gusta esto, a ti me gusta Facebook, buscando, ay, esa pero se nota O agarro lo que está a mí Dime, quién te ha hecho en seriedad, si solo quiero que tú, que tú, que tú, que tú Sin verme, y sé que es feo, porque tú quieres todo, pero si me vente entonces la que hay Dime, te manda, te ame cuando quieras todo, kilipanito No quiere que se le siente si no escuchan Mami, ya es alumbrando terril Mami, te va a empezar Si fuéramos enemigos No te extraño contigo A ti, a tú, todos los días No más que recuestar Mami, ya es alumbrando terril Mami, ya es alumbrando terril Pero si me Amo